Quiero ser Quiero saber Que no me importa de ti Y conocer Tu nueva amor Que tu forma de ser No checa a comprender Que tus ojos ya llorando un día Quiero ser Corre cada noche voy pensando Ay, como pienso en ti Corre cada noche voy pensando Ay, como pienso en ti Y el amor que será Recordando la gente No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!